Saludos a todos, soy Darko Perich, o como me conocéis mejor Helsinki, estoy acá en Bogotá, en Corferias, en Comic Con de Bogotá. Venid, venid a conocerme, a hacer alguna fotito. ¡Venga! ¡Chao a todos! Tres aquí los guisi. ¡Zeres aquí! Tres aquí los guisi. Tres aquí los guiades, ped odeiesses yのbabieses te practitioner. Yo no, no quiero ir a alguien ni alguien ni líder. Gracias.